Hoy me levanté y me puse a pensar Si, yo pienso ¿Quién es el hijo de puerca, hombre más rico del mundo? Pues según Google me dijo que era Jeff Bezos Para los que no conocen Jeff Bezos Es el que creó, el que fundó, el que inventó Amazon Que si agarramos a Amazon y le quitamos la A, queda Amazon Si nos ponemos a investigar quién es el que controla las masas Pues según esa masa no dice quién las controla Ah, porque no es masa, es avena, bobo Pues si, los mazones son los que controlan las masas Los que controlan la gente Lo que controla absolutamente todo en este mundo Y si nos acercamos bien a estos billetes de 100 dólares Se alcanza a ver algo raro, ¿verdad? Pues no, nos alcanza a ver nada raro, ¿por qué? Porque los Illuminati y los mazones son los que controlan todos estos billetes de dólares El señor Jeff Bezos tiene 57 años Lo cual si lo dividimos en el año en que él nació Nos da 666 ¿Consciencia otra vez? No lo creo Que usted esté sin pareja de pronto Lo que nos arroja como resultado que él Si pertenece a la élite de los Illuminatis Por lo tanto es muy normal que sea uno de los hombres más ricos de este mundo Conclusión, ese señor es Illuminati Y usted está sin pareja por feo Fin del comunicado El que diga lo contrario es Tombo ¡Gracias!